El Parque de Robledo se adelanta una intervención que busca darle una nueva cara a esta zona de esparcimiento. La renovación pretende mejorar las condiciones del mobiliario urbano y también las jardineras. En un 50% avanzan las obras de remodelación del Parque de Robledo. La intervención implica la renovación de andenes, jardineras, mobiliario urbano y la adecuación de espacios para personas con movilidad reducida. Pues la zona como tal lo que buscamos es generarle un mejor espacio a los habitantes, a la comunidad del sector y generando mayor seguridad en ese espacio público. Son 600 metros cuadrados intervenidos en el Parque de Robledo, intervención que hace parte del proyecto de la Administración Municipal 100 Parques para Voz. Esperaríamos una renovación de un parque nuevo, bancas nuevas, una escalera distinta, una reestructuración del parque. Cerca de 300 millones de pesos han sido invertidos en esta zona de la Comuna 7 de Medellín. Excelente, muy bueno nos está quedando, porque le están poniendo unas barandas de pasos manos excelentes. Está quedando muy bueno, mucha seguridad para todos. Las obras de renovación del parque esperan ser finalizadas a mediados del mes de noviembre.